Con el primer pick en el 2015 NBA Draft, los Timberwolves de Minnesota seleccionan a Carl Anthony Towns, de la Universidad de Kentucky. Esta semana, el dominicano Carl Anthony Towns Cruz hizo historia al convertirse en el primer criollo en ganar el premio novato del año del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. El pivot de Minnesota Timberwolves, primer pick en el Draft 2015, acaparó el 100% de los 130 votos disponibles de primer lugar, totalizando 650 puntos. El jugador de 20 años de edad registró 18.1 puntos por partido, 10.7 rebotes por velada y 1.7 bloqueos por encuentro. Anthony Towns, miembro de la Selección Nacional de Baloncesto de República Dominicana, es uno de cinco jugadores que ha ganado el premio novato del año de forma unánime. La lista la completan Ralph Sansón, Demian Lillard, Blake Griffin y David Robinson. Carl Anthony Towns Cruz, novato del año del baloncesto de la NBA temporada 2015-2016. El jugador de la NBA temporada 2015-2016.